Música Me dijo que nos cuidáramos, que él iba a estar bien, que cuidara mucho a su papá, a su hermano, especialmente a quien yo me cuidara. Que él iba a estar bien, que si me decían que algo le había pasado, que no me preocupara, que él se iba a cuidar, que él iba a estar bien. Lo hemos denunciado, pero ellos sí me están, que ellos no tuvieron miedo. ¿Por qué dicen mentiras? ¿Por qué dejar que los asesinos, por qué dejar que los mataran? Cuando dicen que el batallón, los militares están para recuadar al pueblo, en esa forma los guardan al pueblo, matando, violando a las mujeres, a las niñas, a las niñas. Cuando un arma se sienten valiente, se sienten por el otro, cuando nuestro muchacho no le daba nada, ni con qué defender. Pero sí que el miedo es. Ey, levántate mexicano, que hoy están vendiendo lo que te robaron. Estamos perdiendo lo que nos dejaron, y estamos avergonzando a quien por nosotros, en su tiempo lucharon. Se escucha, se escucha mexicano, que tu guerra, tu guerra no ha terminado. ¿Por qué? Por mis demás muchachos. Por mis demás muchachos que todavía me quiero. No hay otro. Tengo que seguir a la hora de a mis compañeros, por esos muchachos y puestos, ¿no? Que agribió el gobierno. Porque no tenía ningún derecho a no hacer el gobierno. No ha terminado. Tengo que seguir a la hora de a mis compañeros, por esos muchachos y puestos.